Hola, soy Xavi de Sofás Valencia y hoy os presento nuestro sofá motorizado Sr. Smith. Este modelo de sofá, como podéis ver, posee un diseño más compacto, más de bloque cuadrado, es ideal para estancias modernas y está completamente motorizado, fabricado con mecanismos motores de alta calidad. Los asientos están compuestos por espuma de alta densidad, 35 kilos HR, lo cual permite una alta capacidad de recuperación y los respaldos son de espuma, consiguiendo el pliegue de 90 grados. Como os digo, son motorizados tanto el asiento como el respaldo. Podéis elegir la medida que mejor se ajuste a vuestro espacio y elegir el tapizado también que más os guste en nuestra web. ¡Un saludo!